¡Hola cocinillas! Mi nombre es Tere y estáis en Las María Cocinillas. Después de varios días pidiéndomelo a través de nuestro canal de Instagram, he elaborado este vídeo con 4 recetas con avena. Pero no son 4 recetas cualquiera, sino 4 super recetas de desayunos para que tengáis opciones en vuestro día a día fáciles, sencillas, con ingredientes que todos tenéis por casa y encima muy económicas. Espero que os guste y que si queréis que os haga vídeos como estos, de recopilatorios, de recetas, opciones más diferentes, por favor dejadme en los comentarios qué opciones os gustaría que hicieras. Lo que vosotros queráis, recetas con un ingrediente en especial que os guste. Dejádmelo en los comentarios y os prometo que lo haremos en los siguientes vídeos. Y ahora sí, os dejo con estas 4 opciones de desayunos. ¡Empezamos! La primera receta son estas tortitas de avena hiper esponjosas. Empezaremos poniendo en un recipiente la leche animal o vegetal, junto con los copos de avena y un poco de esencia de vainilla. Esto es opcional. La trituraremos con ayuda de un robot de cocina o una batidora manual. Y solamente tendremos que taparla con papel film y guardarla en la nevera al menos durante media hora. Esto hará que la masa repose y coja cuerpo. Una vez que vayáis a hacerlas, incluso podéis dejarlas hechas de una noche para el día siguiente, ponéis una porción de masa en la sartén, previamente engrasada con un poquito de aceite o mantequilla, y la dejáis que se haga hasta que le salgan, como veis en la imagen, esas burbujitas. Eso nos indicará que ya están hechas y solamente con muchísimo cuidado le daremos la vuelta y las dejaremos un poquito más por el otro lado. Como veis, es una receta mega sencilla con solo dos ingredientes y que nos deja unas tortitas perfectas y esponjosas. Tendréis que repetir este proceso con el resto de la masa hasta que terminéis con todas las tortitas caseras. Es más, esta receta la podéis congelar sin problemas, una vez que las tenéis ya todas hechas y el día que queréis desayunar solamente tendréis que meterlas en el tostador y tostarlas para que vuelvan a coger calor y queden perfectas para desayunar. Nosotros las hemos acompañado con salsa de chocolate, haciendo un poquito de cacao en polvo con agua en el microondas y unas fresas que ahora están de temporada y están riquísimas. Para que veáis, os dejo con el corte porque están realmente deliciosas. La segunda receta son estas galletas de avena con pistachos, una receta típica chilena por lo que me han dicho y que es muy muy sencilla de hacer. Solo tendréis que poner en un bol dos huevos junto con el azúcar, azúcar integral de caña normal panela de coco, el que uséis en casa, mezclarlo muy bien con ayuda de unas varillas e integrarle los ingredientes líquidos de la receta, que son el aceite vegetal o de oliva y la esencia de vainilla. Una vez que está bien integrado todo, le incorporamos nuestros copos de avena y la harina. Yo he usado integral de centeno, pero también podríais usar de espelta. Lo mezclamos muy bien con las varillas hasta que no podáis más y ya en este punto le incorporáis las pasas y los pistachos. Podéis usar cualquier otro fruto seco que os guste y las pasas podéis ponerle orejones. Esto ya es un poco a vuestro gusto, incluso pepitas de chocolate. Terminamos la receta de integrarla con ayuda de las manos y como veis tiene que quedar una masa compacta, manejable, pero que se pegue un poquito a los dedos. Por eso nos ponemos agua en las manos y vamos haciendo porciones más o menos iguales de masa y poniéndolas en una bandeja con papel de hornear. Ponemos agua en el fondo de un vaso, en el culo, y chafamos nuestras bolitas para darles la forma final de galleta. También podéis ayudaros con los dedos para dejarlas geniales. Y ahora viene el truco del almendruco, chicos. Para hornearlas tendréis que meterlas en la parte de abajo del horno con el horno precalentado a 200 grados durante 10 minutos. Pasados esos 10 minutos, las ponéis en la parte superior del horno y las dejáis otros 5-10 minutos más hasta que queden completamente doradas. Yo las dejo en una rejilla para que termine de enfriarse y os prometo que quedan unas galletas de avena súper ricas y muy, muy crujientes. La tercera receta es una avena reposada o un overnight oat. Es una receta que me encanta ahora con el buen tiempo y que ya veréis qué sencilla es, ya que podéis hacer más cantidad, el doble y tenerla preparada en la nevera durante varios días. Pondremos en un recipiente con tapa los copos de avena y las semillas de chía, si no queréis o no os gustan, se las podéis quitar. También le añado sabor con un poco de cúrcuma, canela, té matcha, lo que más os guste. Y por último le añado el líquido, en este caso leche animal o vegetal. Con ayuda de una cuchara lo mezcláis bien, que todas las semillas de chía queden remojadas. Cerráis el bote y lo metéis en la nevera durante al menos 6 horas. Yo lo suelo dejar la noche anterior. Y ya os digo que si hacéis cantidad, os puede durar hasta para toda la semana. Con estas medidas os dan para 2 o 3 desayunos. Y solamente tendréis que ponerlas en un cuenco y añadirle los toppings o ingredientes que más os gusten. Yo para este desayuno he elegido un poco de mantequilla de almendras, pero podéis usarla de cualquier otro fruto seco. Manzana, plátano y fresas. La fruta fresca le va genial. Un poquito de granola casera. Esta también la tengo publicada en otros vídeos del canal. Y un poquito más de leche al final para que quede más cremoso. Aquí podéis dejar volar la imaginación y ponerle los toppings que a vosotros os gusten. Para terminar, no podía terminar este recopilatorio sin hacer unos muffins o magdalenas de avena con fresas. En este caso pondremos los dátiles deshuesados, sin hueso, junto con el agua y las fresas. Y lo trituraremos con ayuda de un robot de cocina o una mini-teamer. Como veis en la imagen, si tenéis robot de cocina, muchísimo mejor porque podéis poner todos los ingredientes directamente desde el principio. Añadís el polvo de hornear o la levadura química, los copos de avena triturados hasta hacer la harina de avena. Lo mezcláis un poquito con ayuda de la cuchara y termináis de darle con la batidora de vaso hasta que quede una mezcla homogénea. Igual que hacíamos con las tortitas, lo vais a tapar con papel film y lo vais a guardar en el frigorífico al menos durante una hora. Ya solo tendréis que poner la masa en los muebles de las magdalenas que uséis. Eso sí, tenéis que rellenarlos prácticamente hasta arriba ya que estas magdalenas muffins no crecen demasiado en el horno. Las rellenaréis hasta arriba y lo hornearéis durante unos 25-30 minutos hasta que veáis que quedan completamente hechas y no se os queden crudas por dentro. Aquí ya os las podríais comer tal cual, una vez que se enfríen quedan riquísimas pero yo les puse un poquito de salsa de chocolate casera, ya sabéis, agua con cacao puro, un poquito en el microondas hasta que se queda con esa textura y unas fresitas más encima que le dan un toque súper bonito y además deliciosa. ¿Qué os ha parecido? Fácil, ¿verdad? Pues espero que os haya gustado y si es así que nos dejéis vuestro like, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Ya sabéis que es gratis y no cuesta nada de trabajo. Eso sí, dadle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que publicamos un vídeo. Y por supuesto, si hacéis la receta, compartidlo en redes sociales, etiquetándonos en Instagram para que lo compartamos a través de stories con el resto de nuestros seguidores. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito!